¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente su amigo Adrián de Coponia Home para un pequeñito video tengo aquí a mis africanos hace unos días hablamos de los betas donde los podremos tener y les comenté que yo tenía un par de hembritas en un frasco de mayonesa de esos de 4 litros o de 4 kilos de mayonesa que aproximadamente son 4 litros de agua el problema de tenerlos en esos recipientes es las caídas de temperatura que llega a haber en los lugares donde residimos yo viví en una ciudad de México y normalmente la temperatura es estable pero en estos días cayó la temperatura y según el pronóstico del tiempo va a estar así unos días, algo frío entonces, ¿qué voy a hacer? les voy a mostrar aquí están mis betas entonces como no quiero que se me enfermen lo que vamos a pasar a hacer es meterlos aquí a las esquinas de cultivo así sin más ni más ahí está yo creo que ahí así vamos a dejar el bote unos días obviamente no está el agua no está en contacto con la del acuario ni mucho menos pero va a adoptar la temperatura del acuario como si estuvieran aclimatando y así les vamos a dejar que estén en la temperatura del perdón ya me estaba saliendo aquí en el gallo Claudio que toman la temperatura que cae en el acuario la cual anda sobre unos 26 grados más o menos 27 en tanto no tengamos un lugar donde pudiéramos este poner en en una temperatura más ideal aquí les voy a dejar este pues no pasa nada ¿no? nada más me va a ocupar ahorita un lugar aquí que que no estoy realmente ocupando aquí vamos a hacer aquí un experimento pero bueno entonces pues nada más este es un pequeñísimo video eh del cual vamos a resolver de esta manera y pues comentarles si ustedes también tienen sus vetitas en en algún faraz con algún bote o que se haya un lugar que no sea un acuario pues hay que resolver la cuestión de la de la temperatura baja ¿no? ponerlos en un lugar donde donde esté lo más calientito posible y este y se mantenga ahí una temperatura de unos que se yo unos este de la 25 28 grados está bien para ellos ¿sale? pues eso es todo nada más era les quería platicar que hice ahorita para resolver esto ¿sale? pues cuídense mucho un abrazo y nos vemos la próxima por cierto este macho sigue acá de este lado eh lo quiero pasarle también a un a un bote el tiempo que vivió el tiempo que vivió en un bote la verdad es que este yo lo notaba bien inclusive eh en cada semana que le hacía yo su cambio de agua este hacía un nido hacía su nido y hacía su nido cuando lo pasé a esta tienda también intentó hacer el nido pero se elburbojea y la corriente le desarma el nido entonces este por eso es que ahorita no tiene miren ya se acercó para pedirme comida ya le vamos a dar un poco vamos a ver esto es un poquito de juelas ah ya se espantó a ver si quiere subir a comer hace ratito le di pero no sé si alcanzó a subir a comer miren ahí va a veces le doy ojoel a veces le doy este unas bolitas de alimento que le doy a los cíclidos pero están un poco grandes para él pero con una bolita tiene la verdad es que no necesitan más alimento me han gustado los betas yo creo que a lo mejor vamos a adquirir uno de mejor cierta calidad y yo creo que ese sí lo vamos a poner en algún lugar más adecuado bueno pues ahora sí me despido si les gustó regalenme un like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video un próximo video